Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Yamura Manualidades En esta ocasión vamos a hacer una careta infantil Aquí yo ya tengo cortado el pedazo de acetato calibre 23 con una medida de 25 por 22 centímetros Vamos a cortar una tira de tela anti fluido de 3 centímetros por el largo que ustedes deseen o calculen alrededor de la careta Vamos a hacer un doblez por la mitad y luego las dos caritas o las dos piecitas las vamos a llevar nuevamente a la mitad Tal como les indico ahí para colocar alrededor Ahora vamos a tomar una tira de la misma tela anti fluida de 8 centímetros por 60 de largo Que esta es la que nos vamos a realizar la parte de la diadema Lo mismo que el paso anterior lo vamos a llevar por mitad y le vamos a hacer un doblez de costura tal como te indico acá Yo lo hago con la uña pero si tú quieres hacer esta operación con la plancha lo puedes realizar Aparte vamos a cortar un pedazo del mismo acetato de 2 centímetros Aquí te mostré de 22 pero en realidad a mi me tocó cortar nuevamente otro pedazo de 30 centímetros 25 perdón del ancho de la careta por 2 centímetros Y el caucho de la medida que salió ahí en pantalla Vamos a colocar el acetato que cortamos en esta posición Dejándole un doblez al terminal Y vamos a hacer los dobleces para empezar a pasar la costura Antes de empezar a coser vamos a dejar una ventaja de 3 centímetros Y a partir de ahí tomamos y empezamos a coser No vamos a arrebatar sino vamos a llevar la secuencia del doblez para que nos quede bien perfilado Este paso también lo puedes hacer a mano si no tienes máquina Aquí cuando termina el acetato vamos a montar un centímetro el caucho Y vamos a rematar muy bien para que quede bien aprisionado y no se vaya a soltar Aquí te muestro como queda la costura Tomando el caucho en la forma derecha vamos a llevar hasta el otro extremo Y vamos a hacer el dobladillo y a pasar bien un remate en todo el orillo Vamos a ir cosiendo el borde para darle una buena presentación Un buen terminado sin coger el caucho Una vez tenemos todo el borde así Vamos a pasar una costura central Ahí si vamos a pisar el caucho Entonces vamos a ir estirando parejo Y vamos pasando la costura en toda la mitad Esto es como para darle una mejor presentación Pero no es necesario si tú no lo quieres realizar Rematamos muy bien y nos queda de esta forma Ahora Esa parte vamos a introducirlo en los 3 centímetros que dejamos libre al principio Acá Vamos a acomodar muy bien Y pasamos la costura para que nos quede una terminación bien perfilada Terminamos el proceso Y unimos el pespunte Rematamos muy bien para que el caucho no se vaya a soltar Y ya tenemos lista nuestra diadema Aquí voy a empezar a colocarle el embone en todo el contorno de la careta Entonces en uno de los dobleces que hice Recuerdan que lo doblamos primero a la mitad Y luego los extremos lo llevamos nuevamente a la mitad Entonces en uno de estos vamos a ir pasando la costura Si notas la careta tiene un plástico Esto yo se lo coloco de protección para que no se vaya a dañar el visor O se vaya a rayar Entonces con mucho cuidado vamos a ir retirando y vamos cosiendo el embone Al doblar nos queda la primera costura de esta forma Ya después doblamos bien el embone Pasamos una segunda costura Y nos va a quedar de esta forma Eso lo vamos a hacer en todo el contorno Aquí ya estoy sentando la segunda costura Debes hacer el proceso suavemente Y da perfecto sin ningún prensa y sin ningún quiebre En los bordes redondos da bien la curva Y queda una bonita presentación Retiramos y así nos debe quedar por ambos lados Aquí la parte del lado de adema le voy a colocar o la parte superior Le voy a colocar ese remático en la misma tela Como para darle una mejor presentación Entonces tomo una tira anchita que me dé largo de la careta Y voy a pasarle costura por lado y lado Hago lo mismo que el paso anterior Le marco mitad Y aquí acomodo el plástico que le tengo de protección Y cosemos esa parte a la careta Esto también lo puedes hacer pegando Utilizando un pegante universal O pegante instantáneo que también te sirve Vamos a hacer la parte de los adornos Aquí te estoy mostrando la parte como se debe marcar el cuerno Yo utilicé un foamy escarchado Y vamos a recortar Marcamos el pedacito Y vamos a tomar con la tijera corte derecho normal Vamos a cortar el cuerno Para que esa parte me quede mejor Voy a hacer un corte biselado Entonces después de que hacemos No todas las personas son diestras Entonces vamos a cortar normal Y con la tijera costada vamos a hacer ese corte Nos va a quedar con una pequeña inclinación Lo mismo vamos a hacer en el otro costado Esto nos garantiza de que tenga una unión En el momento de usar el pegante Y de que ya esté para pegar Nos quede muy disimuladamente el corte Aquí voy a echar el pegante de doble contacto Ya ha secado 2-3 minutos Y aquí empiezo a unir las dos piecitas Antes de cerrar completamente el cuerno Voy a utilizar cordón dorado Y voy a hacerle un nudo Y lo voy a introducir Termino de cerrar Lo rectifico el pegue Y me va a quedar así Vamos a agregarle un poco de relleno Que no nos quede demasiado Hundimos un poquito el relleno Y en el borde vamos a aplicar pegante de doble contacto O pegante para fondo Dejamos secar Esparcimos muy bien Dejamos secar Y mientras esto no seca Vamos a coger el cordón Que habíamos asegurado en la parte superior Y vamos a enrollarlo Nos ayudamos a introducir bien el relleno Siliconado con un dedito O con la punta de las tijeras El borde del cordón Lo vamos a introducir hacia adentro Y por este lado por fuera nos queda así Voy a tener en cuenta De unir de esta forma Quedándome la unión De la primer pegue Hacia la parte posterior Yo tengo para hacer los adornos de las flores Este cortador Pero pues en los moldes También te dejé dibujado la figura Vamos a cortar Si tienes un cortador de estos O uno similar Vas a cortar las florecitas Para hacer nuestros adornos Yo corté en diferentes tonos Y ahora aquí vamos con técnica de trapito A hacerle un difuminado Para darle más profundidad Así nos queda Vamos a difuminar por ambos lados Ahora vamos a tomar nuestras tijeras Y vamos a hacer unos cortes En cada pétalo Al centro de la flor En todos los dos jueguitos Cada color va a tener dos jueguitos de hojitas Esta operación la vamos a hacer En todas Yo corté dos moradas Dos rosadas Dos verdes Y dos amarillas Para hacer las orejas Ya hemos aplicado pegante doble contacto Vamos a unir abajo y arriba Y ahí si vamos a terminar de pegar La rosada con la blanca De esta forma Lo mismo vamos a hacer con el otro lado Vamos a unir poco a poco Con técnica de pellizco Ahí deben de hacer corte diselado Para que les quede muy bien Vamos a aplicar pegante doble contacto En el interior Y en el borde interior de la oreja Para luego hacerle esta operación Y nos quede así Mientras que se nos seca el pegante Vamos a explicar De aquí como armé las flores Ya tienen los cortes Vamos a nuestra fuente de calor Que es en mi caso es una plancha A temperatura alta La calentamos Y con un bolillito Le hacemos presión En el centro Nos va a quedar así Aquí utilicé los dos jueguitos Por flor Y luego vamos a utilizar Pegante doble contacto O pegante instantáneo Y vamos a aplicar acá Y en la parte central Vamos a colocarles Unas perlitas Que venden en el mercado De estas Ya el color que tú decidas Colocarle Le hacemos presión Y ya tenemos listas Nuestras flores Ya se nos secó Aquí tenemos el cachito Aquí unimos Y a la parte central Y nos queda así Para hacer esta decoración Es fácil Con un palito de pincho Tomamos una tirita De 5 centímetros De 5 milímetros Disculpa Y vamos a pegar En la parte del inicio Y al final Del pincho Yo lo hago para no quemarme Lo llevamos a la fuente de calor Y cuando esté un poquito Reposado Suelto Las uniones que hice Y fácilmente Sale la tirita Y me queda así Ahora Vamos a ensamblar Vamos a tomar el visor Marcamos la parte central La parte donde quedó La unión del cacho Y en la parte inferior Vamos a aplicar Pegante de tu preferencia En mi caso Es silicona caliente Y lo coloco En toda la parte central También puedes usar Pegante instantáneo Vamos a situar Las orejas Y así poco a poco Todas las partes Si te das cuenta Mi visor Tiene el plástico De protección Esto que lo manipulo Muchísimo Y entonces Para que no se me vaya a rayar Lo coloco Lo dejo siempre ahí Vamos a colocar Las tiritas Que hicimos Estos adornitos Yo tengo cuidado De que El de la parte central No me quede tan largo Precisamente Para no quitarle Visibilidad A la niña En este caso Porque la careta Es para una niña Pero si el motivo Es de un niño Pasa exactamente igual Aquí empiezo ya A colocar Mis flores de adorno Tapando La unión Del cacho Y la parte Inferior De las orejitas Y voy situando De acuerdo al color En forma ordenada Y vamos a ir alternando A cada lado La morada Luego la amarilla Y las rosadas De última Y así Nos queda Por la parte Del revés Nos queda Totalmente Culía Aquí en la parte Central Le voy a colocar Una piedrita Extra Esta si la aplico Con pegante Instantáneo Puesto que va Directo Sobre el acetato Y para que no Se despegue Fácilmente Utilizo Este pegante Si tuvo bien Lo coloco Y prácticamente Ya tenemos Lista Nuestra careta Ahora nos falta Colocar La parte De la deadema Entonces De los bordes Que hicimos Hacia la parte Central Vamos a marcar Cuatro centímetros Y con esta herramienta Que es un sacavocado Voy a hacer Un pequeño orificio Aquí la estoy Haciendo manualmente Con martillo También lo puedes Hacer Para explicarte También Y que lo puedas Hacer Si no llegas A tener la herramienta Especial Para colocar Los cachecitos Que es una herramienta Que va a aparecer En un costado Inferior Ahorita El proceso O la herramienta Que se utiliza Aquí Por el huequito Que hicimos Vamos a colocar La puntilla Que se coloca De aparte Atrás Hacia el frente Y luego Colocamos El visor Que también Tiene el mismo orificio Y luego Colocamos La parte Del remache Ahí va a hacer Un pequeño clic Aquí mira Te aparece La herramienta Que se utiliza Es una herramienta De zapatería Y puedes Usar La herramienta Si no la tienes Aquí te estoy mostrando Con un simple martillo También lo puedes realizar Bueno Y así nos ha quedado Totalmente terminada La careta Para la careta De adulto Es la misma medida Esta Que es la infantil Aquí quedó Con su diadema El visor Se puede subir O bajar Según la conveniencia Por eso Es el fin Del tacho Y nos queda De 25 Por 22 De ancho La de adulto Nos queda Por 30 Por 28 Y pues La diferencia Es la parte Decorativa Que ya sea Para niña En este caso O para niño Que más adelante Les mostraré Espero haya sido De su agrado Y de su utilidad No olviden Protegerse En esta época De pandemia Cualquier duda No dudes En consultar Nos vemos En nuestro próximo video